En Colombia llevamos más de 100 años buscando una reforma agraria. Esta es una deuda histórica con las comunidades rurales, ya que la tenencia de la tierra se concentra en manos de unos pocos. La reforma agraria implica la democratización de la tierra, la cual contribuye a la soberanía y seguridad alimentaria. Al redistribuir la tierra se puede aumentar la productividad agrícola, liberar capital y, por supuesto, reducir la desigualdad social. Esta reforma se ha planteado como una prioridad en la agenda de este gobierno. Sin embargo, lograr acuerdos con quienes poseen grandes hectáreas de tierra, en su mayoría ganaderos, indudablemente presenta un desafío bastante complejo. Además, es un proceso que ha estado marcado por la desinformación y campañas de la derecha retardataria basadas en el miedo, lo cual complica más la situación. Un ejemplo de esto son las declaraciones de la FURY, líder de Fedegán, quien ha propuesto formar brigadas solidarias con el fin de proteger las tierras ganaderas contra posibles invasiones. Declaraciones que no solo tienen el efecto de estigmatizar a las comunidades rurales y generar temor, sino que también evocan un argumento que fue usado para la creación del paramilitarismo en Colombia. Por lo anterior, la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, ha tenido que explicar muchas veces que no se va a expropiar y tampoco se va a apoyar la creación de grupos ilegales, aclarando una de las mentiras más difundidas irresponsablemente, sino que se apoyará la organización y movilización social y, por otro lado, la distribución de tierras se realizaría comprando tierras en desuso al costo del avalúo comercial para luego ser entregada a personas que las necesitan, entre ellas comunidades campesinas, étnicas y firmantes del Acuerdo de Paz para proyectos productivos. Avanzar en la reforma agraria es avanzar en un país con justicia social y creemos que la jurisdicción agraria y la constitucionalización del campesinado generan las condiciones para que esta por fin pueda ser una realidad. Gracias por ver el video.